Como pequeño programa de aplicación, pues hemos hecho aquí una configuración del pequeño programa con un HMI para poder supervisar los datos Y es nada, es simplemente lo que hemos hecho, pero ya dándole una pequeña aplicación que es Lo que hace esta aplicación es cada vez que pasa una pieza por aquí, la mide, se resetea y me lo copia en un área de datos Es decir, lo que hemos hecho es medir el tamaño de las piezas cada vez que pase una Y adicionalmente me la va a posicionar, pues en el sitio que yo le diga, a partir de su detección Básicamente, bueno, os dejaré después el proyecto Para hacer el homing lo que hago es utilizar un flanco, el flanco ascendente de la fotocélula Para hacer una petición, claro, porque yo necesito que cada vez que entre una pieza, resetee Pero claro, eso no me lo hacía si no metí una pieza Entonces, además, hago una petición inicial cada vez que el PLC, o sea, cada vez que el eje se pone en Power Utilizando el bit, cuando el PLC se pone en Power, hay un bit de status que se pone a On Que es el que hemos utilizado en modo flanco para que nada más arrancar Se ponga ahí a... me haga una petición de origen, porque si no, la primera pieza no la medía Lo hacía a partir de la segunda vez, que era el siguiente flanco, era el que hacía la petición de Home Para resetearlo Y después, hacemos un move absolute también, porque una vez que ha medido Que le diga, vete a tal posición para, por ejemplo, que te pares y un robot te recoja la pieza Y para lo que es el copiar la medida, lo que hacemos es coger la posición actual y moverla a un área Pues en principio, a una variable interna de la DB llamada tamaño Y también a un MD100 para poderlo ver desde fuera Entonces, cuando deja de detectar ahí, es cuando hace la medida Vale, para poderlo controlar más cómodamente que desde la tabla de variables Pues hemos hecho un HMI No es lo mío los HMI Entonces, pues nada, muy básico Vaya por Dios, un segundo Soy tan vago que no le he hecho ni el Ni el menú para que vaya donde quiera No, bueno, lo he hecho tan rápido que Entonces, que arranque desde la imagen 1 Porque si no, no soy ni capaz de llegar a ahí Bueno, hay que ponerle el menú de Para ir a la imagen que queremos Madre mía Vale, ahí ya tenemos la pantalla Pues nada, simplemente si activo Power Se me pone en marcha el variador Simplemente eso es para saber si el variador está en marcha Se le pueden poner un montón más de cosas Y La velocidad Mood Bell En principio Con esta entrada se pondrá A esa velocidad Ahí está ahora Y alcanzará los 84,5 milímetros por segundo Por ejemplo, vamos a darle una velocidad un poco mayor 90 Y para que cada vez que Quiero cambiar de velocidad Tengo que activarle Ahí está, ya ha subido a 90 Por ejemplo, vamos a bajarlo a 30 Voy a poner una pieza para que se vea Cómo se frena Y algo hecho mal O me he equivocado de botón Vale, ahora está Ah, no, no, claro No, no, perdón No la debo poner ahí Porque ahí la reseteo Este programa lo que hace es mide las piezas Vale Ha sido Culpa mía A ver si le pongo ahí 50 Puedo ponerle piezas Recógemela cuando caiga Vale 50 Vale, ahora Siempre Después de ahí Por ejemplo Si ahora le pongo 80 Acelera Pero en cuanto pase por ahí La va a resetear Y la va a medir Y por ejemplo Le podríamos decir Menos 50 Y Invertirá Y vendrá hacia acá O incluso decirle 0 Y separará Vamos a ponerle una velocidad fija Por ejemplo 50 Y Vamos a hacer que avanza a 50 Y Lo que vamos a hacer es Que me mida la pieza ¿Qué ha sucedido? No Ha medido la pieza Y en el programa Le tengo dicho Que la lleve Al punto 0 Sí Bueno No la ha medido Porque es que No ha terminado de pasar Entonces Tal y como tengo el programa Voy a decirle aquí Que la lleve Al punto 500 Y además A esa velocidad 84,50 Entonces Vamos a hacerlo ahora bien Lo tengo Moviendo Por ejemplo A 30 La cinta Se está moviendo A 30 Relativamente despacio Va a entrar una pieza La va a medir Y va a acelerar Hasta llegar a 500 Bueno Hasta llegar Al punto 500 Que está más o menos Por ahí Y esta pieza Mide 84,49 Hay que tener en cuenta Que uso Una Un encoder De solo 100 pulsos Entonces La medición No es nada fina Voy a Ponerlo otra vez En marcha Está a 30 Y ahora Vuelve a entrar En la posición Y se va a quedar Exactamente En la misma posición Que la otra También me vuelve No, mira Esta me ha dado 81,43 Además Hay que tener en cuenta Que si la Si la giro Un poco No No me va a recoger Exactamente El mismo tamaño Dame Las tres Y Ahora voy a coger Esta Nuevamente Vamos a Hacer otra Y ahora por ejemplo La voy a poner En vez de A lo largo La voy a poner A lo ancho La mide Y me da Un valor De 51,91 Y se para En el mismo sitio Vamos a hacer que entre otra Son del mismo tamaño Debe dar también Alrededor de los 50 Y uno Más o menos Esta da 53,95 Y se va a parar En el mismo sitio Y ahora la vamos a poner Así De canto Quedará unos 22,35 milímetros Y se va a parar En el sitio De recogida Esperando a que Pues el robot La recoja Y Que hayan Estas variaciones En el tamaño Para defender El tiempo Que está El sensor Enfundido Que son Quedan 100 100 pulsos Por vuelta Y En cada vuelta Hay En cada vuelta Hay 101 milímetros Más o menos Entonces Un error De un milímetro Si o si Lo vas a tener Si a eso le añades Que yo puedo poner La pieza No No exactamente Perpendicular Si no Déjame las piezas Claro Si yo por ejemplo La pieza la pongo así Pues Puede que no me le llegue a leer También tendría que ajustar Bien el sensor O sea por ejemplo Fíjate que me la ha leído De 27 Porque al principio No la ha leído Esta por ejemplo La voy a poner Más o menos Correctamente Si da un valor Más que aceptable 86,52 Y ahora una vez que ha recogido Esa pues Entraría otra Pues esta 87,54 Ese milímetro Siempre lo voy a tener Y Ahí la consiguió de la posición Pues le pongo En vez de Ir a 500 Le digo que vaya a 600 Pues A partir de ahora Pues todas las piezas Que entren En vez de Pararse ahí Se van a parar Entra pieza Y muévete Acelera Y muévete Ahora 10 centímetros Más para allá Incluso podría hacer Que cada pieza Esta ha medido 85,50 Son en principio Todas iguales Pero ya os digo Que Hay que contar Con Puedo tener También es una cinta Que puede haber Un cierto Puede llegar a patinar Pero Si que me da Un valor Pues mira Esta 86,52 Es decir Sé que se me va a ir 2-3 milímetros Pero puedo hacer la medida Bastante rápido Por ejemplo Le puedo decir Que mueva Un relativo Hacia atrás Por ejemplo A menos 300 Y ahora Va a moverse Hacia atrás 30 Centímetros Sin embargo No le puedo decir Un move Absolute Si ahora le doy Un move Absolute Al punto 600 Es por tal Como está hecho El programa Me da un error Es que ya lo tengo Probado Me dice que El move Absolute Lo puede hacer Cuando Le echo Un home Entonces Como lo he Posicionado La anterior pieza Le he dicho Vete a 500 Entonces Si ahora hago Un move Absolute Con esta No Este es un move Relative Perdón Voy a intentar Hacer un move Absolute Y veis que me da Un error ¿Y qué error es? 82 204 F1 Bueno F1 Y Lista de errores 82 204 El eje No está Referenciado Sí Pero es que Después He posicionado Claro Tal y como Está hecho El programa Bueno Quito El move Absolute Primero Lo que hago Es Le hago Un home Y después Lo posiciono Y vete A la posición Que te diga Y una vez Que ha llegado A esa posición Tengo que Si quiero Posicionar otra vez Tengo que volver A hacer un home Si Tiene que saber De donde parte Si Vale Pues os dejo La pantallita Es Muy sencilla Y Nada Simplemente Pues mover Puedes ajustar La velocidad Pues en vez de A Puedo hacer Un move Relativo A 30 Pues con el Move Relativo Se va a mover Pues ya está Ya sabéis Arrancar Desde La imagen Que toca Paola Ra До T Paola Chao Paola Paola ¡Gracias!